Hola a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo para el canal y voy a traer un nuevo episodio Bueno, ahí lo has tenido vosotros, un nuevo episodio del Extremadura Nos dejamos por aquí para jugar contra el Aya en la Champions Antes de nada os voy a poner el calendario Tengo que girar para allá porque está aquí lo que hago con retraso, ¿vale? Bueno, ahí tenéis, no estoy aquí con el Aya Si pasamos nos tocaría contra el Barça Barça, Betis, Milan, Levante y Las Palmas en el mes de octubre Ok, podríamos jugar hoy contra el Aya, contra el Barça seguro, contra el Betis también Y luego ya... ¡Oh! Esto es la Copa del Rey, ¿verdad? Si es la Copa del Rey, lo de Las Palmas, pues vamos a ver los partidos Extremadura-Las Palmas, bueno, con un rival, no sé, bastante asequible, diría yo Eso sí, son los 16 y agos, chavales Luego tendríamos el Leganés Deportivo, el Rayo Vallecano Alcorcón y el Sevilla Osasuna Ok, después tendremos al Villarreal-Reu, Real Madrid-Ibar Bueno, mira, ya han salido ahí dos de las ligas a comentar, los dos primeros que veo Girona-Albacete, Atlético de Madrid-Valencia Betis-Almería, Real Sociedad-Elche, Etafio-Nomancia, Atlético-Málaga Y Huesca Sporting, Levante a la vez, Certa Zaragoza, Barça, Lugo Barça, el lugar más asequible Vale Vale, pues visto todo esto, vamos a empezar el episodio de hoy Si que os pediría que dejaseis like para, es decir, que haya más likes Va a ver que en el último episodio hay 7 likes solo Así que ya estáis a dejar like, no me sabéis nada Así que nada, dicho esto, pues vamos a jugar contra el Ajax de visitantes en el Johan Cruyff Arena Esto es espectacular que le he tomado desde la Champions Yo la verdad estoy flipando Así que nada, dicho esto, a por ellos Vale, chavales, pues ya estaríamos en el Johan Cruyff Arena Ya suenan las Champions Uy, me pensaba que estaba el audio del juego Y nada, no sé si se me estará escuchando muy lejos o no Porque tengo la silla bastante alejada Pero bueno Es que si no la alejo Lo veis como Solo lo que viene a ser La facción de la cara No se me veis ni el pelo Es espectacular Bueno, la verdad que el estadio de la Ajax también tiene licencia Ah, una cosa tenía que deciros Vale, ahí está el grupo Ahora mismo lo estaríamos clasificado, obviamente Una cosa tenía que deciros Ahora se me ha olvidado Ah, sí La idea que yo tengo es Acabar con el Extremadura en el Vio XIX Es decir, intentar hacer el triplete en el Vio XIX Espérate, suena a Champions Está durando Acabar Me callo Tiene cuatro Champions Es verdad, cuatro Champions de la arena Le doy a encontrar sus equipos Chagale ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías Ahí va el killer Vale, pues ahora es así La idea que yo tenía era Intentar hacer el triplete con la detencadura en el Vio XIX Y en el Vio XX hacer una votación Yo pongo una serie de equipos en un vídeo Obviamente votáis vosotros Si os gusta el modo carrera y tal Y el que tenga más votos Pues de ese hago el modo carrera Y luego da, pues vamos cambiando ya eso El Vio XX en principio Creo que sí me va a comprar Así que eso ya veremos Así que ya Venga Dicho esto Vamos a ver aquí la alineación A ver Bueno, ahora se ponen los nombres Si no los corto Vale, los han cortado A ver Vale, he quitado la alineación No, no, Zille No sé Hay aquí Unos cuantos Bueno A por ellos, chavales A por ellos Para el bro Vamos, vale ya Y viene Las alineaciones Yo estoy desmarcando Hay que desmarque de Isaac Le dame la espalda Pégala Gol Vamos Gol de Isaac Cerra unos chavales Minuto 37 Ha costado Ha costado Ha costado marcarle a la deax Que está jugando bien Eso sí Nos está teniendo En ocasiones Muy preocupante Así que El desmarque de Isaac Es buenísimo Zafándose En el defensor Y pues Para adentro Para adentro Chavales Nos acaban de salvar Bueno Reguilón Reguilón Nos acaban de hacer Lapiciado Y encima Foix También se lo ha comido Ojo que viene En Eres Balón atrás El gol Y el gol del Ajax El gol del Ajax Chavales Que empata el partido A uno Ha sido muy buena Jocada Reguilón No sé lo que ha hecho Y luego Hoy cuando ha salido Pues se ha atragado También Pues nada Ojo de la partida Primaria Es el dispar El gol que acabo de meter Con Odegaard Ha sido Una pasada de gol Madre de mi vida Odegaard partiendo Rivales Madre de mi vida Se ha ido de 3 A donde venga He hecho un hijo Vamos Y el disparo Ajustadísimo No llega Y el gol Gol de Odegaard Vamos Vale Y se acabó Al descanso del partido 1-2 En el Johan Ruiz Ganándole al Ajax Ganándole al Ajax De Ajax Hasta ahora Estaríamos sumando Nuestros Segundos 3 puntos O algo así Y nada Por ahora bien Hoy que pase Acabamos de meter A Isaac Que la Dios santo bendito Que golazo Acabo de meter con Isaac Que puto golazo Acabo de meter con Isaac Vámonos 1-3 En el marcador Minuto 51 De juego Acabamos de marcar El tercero De la Selina Había Había hecho una salida Ahí en falso Por así decirlo Y nos vale Para marcar el tercero Así que Ahí lo tenía repetido Vaya golazo Pin Y para adentro Que golazo Que golazo Tío Buenas Poy Y buenas Álvaro Y Isaac Va a llevar En profundidad Para Braille Se puede venir Otro Se va a interponer Isaac El centro Primer para Aleñá Gol 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 cabeza y mirar si es complicado grabar la partida de link y se pone por abajo a andrión a la que no pasa nada 4 a 1 y esto sí pues faltan a las va a tener en la última del partido chavales en el centro primer palo lo despejamos y esto se va a acabar y se acabó el partido 14 ganando a la jazz en su estadio otros tres puntitos más seguimos la champions por ahora invictos muy pero que muy bien y pues nada visto esto el partido y sac sigue demostrando que tiene que ser titular y que no se va a quitar el puesto y chuli ni chuli ni nadie así que nada dicho esto seguimos con la inteligencia estadística chavales partido bueno que se podría considerar igualado nosotros hemos tirado más eso sí y pues nada pues mira chavales ya podemos tener un posible equipo solicitado en el 19 y podríamos hacerlo con él a la vez en vuestras manos está ahora mismo lo voy a rechazar vale chavales detenido por aquí para volver contra el fútbol de barcelona de los alcaldes en el francisco de la hora por así decirlo yo no es por nada pero el betis nos está siguiendo en la cola estamos empatados a punto el barça no lo veo ni entre los seis primeros ahora que me va a dar por mirar la tabla el barcelona de siete partidos que son 21 puntos 21 puntos puntos posibles ha sumado nueve sólo ha ganado ha ganado dos y ha empatado tres joder con el barça loco el andrés y el alabés mira nada por eso me han solicitado que vaya al alabés para que lo saque claro como soy un un resurge equipo natos pues nada dicho esto y visto esto vale chavales calentando para esperar al fútbol de barcelona va otra vez alessandre y sarkichichero yo lo de alessandre y sarkichichero yo no sé si hemos sido un roncha de mi puta vida eh el celular y sarkichero aquí estamos ya viene el barça va a jugar en el maile y es el capitán qué cojones hay por eso el barça va a duodécimo o es que van a jugar conmigo bueno conmigo no contra mí para no sé porque quieren venir ahora con un equipo suplente es decirlo como me da algo más titular pero es que me parece increíble y quiero ver la dirección del barça y aquí tenemos la dirección del barça chavales fielsen en portería bajo coronal 4 detrás del pueblo de barcelona lateral para miranda bergán en 17 y valencia en medio centro está arthur samper y arturo vidal y arriba tenemos a philip coutinho marcadorna y usnandre velec el barcelona que viene con muchísimo pero con muchísimo suplente y no ir no creo que este es su equipo titular si este es su equipo titular y finalmente nos vamos al barça a reformar para mí presiones por aquí valencia ahora la banda de reguilón reguilón que recorta reguilón que cae penalti uuuh no sé yo que decir si eso ha sido penalti o ha sido fuera eh el árbitro aplicado penalti mmmmm vamos a verlo repetido ha sido fuera del área ostia en esa repetición que acabo de ver creo que ha sido fuera chavales yo lo dejo ahí yo creo que si ha sido fuera vale 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 eh chavales ya tenemos creo que la toma definitiva pero si es decir lo tenemos en la en el objetivo de la cámara valencia vamos a ver repetida la jugada esto está en cámara lenta a ver ahí va corriendo para adelante eso está claro lo avanza un poquito y aquí viene reguilón el recorte ha sido fuera completamente el robo que le acaba de hacer la máquina al barcelona en el bar se confirma que no es penalti vamos a ver falta ha sido pero ha sido fuera del área clarísimamente espectacular el robo y ahora porque está entrando el robo ah vale es que se ha como despejado cielo es que hoy está el día normal y bueno eso la verdad que no viene bueno bueno el caso ha sido fuera ha sido fuera chavales vale chavales areta se me ve con menos luminosidad en la cara que yo he dicho joder soy de oro o algo bueno pues eso lo dicho ahí lo tenéis repetido ha sido fuera es clarísimo pero es falta no es penalti el árbitro creo que ha pintado penalti la vamos a ver ahí bueno ya lo hemos visto y efectivamente ha sido penalti bueno pues mira contra el Barça no voy a desaprovechar el penalti ha robado la máquina un poquito al Barça en esta ocasión y venga vais ahhh que mierda del tiro de penalti pero ha sido gol, 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 gol menos mal 1 a 0 gol de Isaac minuto 6 gol de penalti que para mi gusto se traiga Jasper 7 pero bueno me da igual no ha sido penalti pero solo lo he metido espectacular el robo de la máquina pues mira si hubiese bar aunque sea solo bar en el modo carrera para estas cosas sería el doble de revista vale y se acabó al descanso bueno sí al descanso del partido 1 a 0 ganando la final sobre ese solitario gol de penalti que no ha sido penalti pero solitario gol de Alexander Isaac desde los 11 metros oh menos mal y se acabó el partido chavales 1 a 0 una victoria con la de tiros que hemos tenido dos palos pero esto es imposible marcarlo otro gol a Fidesen eh pues eso te lo he dicho 1 a 0 con ese solitario de Isaac que sigue sumando golitos para el Pichichi y bueno pues que dejemos muy bien el Barça un poquito más destruido pero a volverle a ganar 3% contra el Barça pues 3 victoria le vamos vaya pleno vale chavales ahí tenéis en estadísticas el Barça no ha tenido nada de precisión con respecto a los tiros pues no ha ido ni una puerta es increíble y luego yo he tenido dos tiros al palo que los otros cuentan con una puerta así que pues nada vamos a seguir vale chavales estamos ya por aquí a nuestro manejo contra el Betis que perdió su partido y como ha perdido me la voy a jugar y voy a simular este partido sé que no debería simularlo porque me atracando y me muero porque ehmmmm tengo más posibilidades de perder las cosas como son pero yo me lo quiero simular las cosas como son también así que pues nada poco más que deciros ehmmmm voy a simular el partido contra el Betis ya que vamos líderes 3 puntos por encima y se ha rapidísimo 8 goles y pues poco más que decir vamos a simular el competidor titular para así poder jugar el del AC Milan en Champions en Champions a ver contra el Betis a ver que nos espera por lo menos un empate en el Benito Villamarín porque jugando seguro que le gano tiene mayor porcentes de probabilidades de ganar robando que simulante yo con la de Extremadura todavía a un suscriptor no me gusta que simula así que desde aquí le mando un saludo yo te quiero mucho a la cambio un 1 a 1 un 1 a 1 si de los míos si hay que mirar el partido eso puso solo en el partido y no ha visto ni falta ni tarjeta ni mierda con mi ha visto tan que el fuso como con respecto a mi equipo ya está dabur por manera con respecto al Betis el gol de Betis esta partida espectacular espectacular las situaciones bueno 1 0 pero de mucho vale no pasa nada nos acabamos 3 puntos vale gente ya tenemos por aquí para jugar contra el Milan por eso simule el de antes para jugar ahora contra el Milan simule por eso para jugar contra el Milan en Champions y poco más que decir el Milan que va segundo con 6 puntos también le ganó al todas a 0 a 1 ahora mismo entonces ha eliminado en ningún punto ese partido así que pues nada más que decir vamos a a jugar y nos vemos ahora vale chavales ya tenemos aquí en San Siro en el estadio del ACMIL agora ostras que bonito me he incomodado aquí dios que espectacular el mosaico que tiene está adelantado la vamos a ver la combinación de colores es ese porque el Milan va siempre va siempre negro rojo y blanco y que bonito me ha encantado lo mismo el mosaico me he enamorado del Milan eh bueno pues eso para jugar en San Siro contra el ACMILAN eh con algunas rotaciones como veis ahí sale Stackejus a juego de titular también Abel Ruiz va a salir a titular con Alex Sarder y Sard así que primera titularidad la de Abel Ruiz y de cubo en la Champions League de esta edición y arranca suena también donde la Champions eso es un romano mientras que suene escuchar y mirar el móvil en un momento y ya está sigo siendo retrasado que suene que suene que suene Iván no me había fijado Iván Raguitis capitán del ACMILAN tópatelo pues que el Milan tiene 7 champions veis nada más ni nada menos que 7 ese también lo conozco Mario Gaspar y también he visto Gabriel Paulista se me ha hecho ver a Gabriel Paulista no sé qué cosa agarrar aquí yo pues eh poco más que decir vamos a por el ACMILAN en su estadio y ahí está Gabriel Paulista Rakitic Rodri también está bueno el ACMILAN tiene un equipo aquí robado se ha dejado las COVID eh se debería marcar solo Aleñá por dentro juega Odegaard separado Odegaard 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 bien balón atrás el disparo va a llamar uno pero va a dar gol 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 espermadura gol de Abel Ruiz 0 a 1 minutos 14 en el primer cuarto de hora del partido marca Abel Ruiz el primero hoy titular porque me ha pedido de jugar y digo venga vamos a jugar si entra la botana alegría Abel Ruiz y pues mira nos responde con un golito mira Abel Ruiz vaya barullo ahí vaya rebote que me he llevado vaya rebote que me he llevado ahí se acabó al descanso del partido no si 0 a 1 joder me el lío de solo eh 0 a 1 al Milan en su estadio victoria muy importante se lo vemos aquí los 3 puntos porque haríamos pleno de victoria en la primera fase en la primera vuelta de la fase buen balón Henry Foy Henry Foy por dentro el balón ooooh no me lo puedo creer que parada que parada de Álvaro que parada de Álvaro que parada de Álvaro he pausado el partido espectacular Lo quiero ver repetido, se ha podido Colar en propia Oxford Madre de Dios Álvaro, hijo de mi vida, te como los huevos Mirad, mirad ahí Oxford se tira suelo a cortar Álvaro para la primera Y cuando el balón va a entrar, mirad Espectacular Álvaro Espectacular Corta Julian Riegel, madre mía Ojo el balón en profundidad, no hay fuera de juego Viene Suso, mano a mano Gol del Milan Que empata el partido, lo estaba mereciendo ya Lo lleva mereciendo el Milan Bastante rato Y empata el partido el Milan Es claro Es claro Vamos a ver si hay fuera de juego Voy a checar la jugada En el bar nuevamente Vale, aquí tenemos la toma definitiva Aquí está el jugador Es, como decirlo Ese que está ahí Al lado del árbitro Por encima Con el pantalón blanco El pase, vamos Que no, que no es para el juego Que lo rompe Hoy Es claro el gol, es válido Y esto se acaba de terminar El Sanchiro Reparto de puntos 1-1 Chavales En nuestro tercer y último partido Bueno, en nuestro tercer partido de la Champions De la primera vuelta Ahí está 1-1 Bien jugado por los dos equipos Nosotros la hemos tenido ahí en la primera parte De ellos en la segunda Y aún así Ellos habrán tirado más Bueno, ha estado igualadísimo Nosotros hemos tirado muy poco a puerta Hemos tenido muy poquita precisión Para tirar a portería Y pues nada Con eso 1-1 Seguimos Vale chavales Pues ya Lo vamos a dejar por aquí Aquí acaba el episodio de hoy Segundos en Liga Primeros en Champions En Liga Bueno, vamos segundos por goles A favor y en contra A los que no os preocupéis Que se remontará Y nada Pues ya en el siguiente Torporía delante Copa del Rey Y bueno Ya vamos viendo Y nada Tengo ya ganas de acabar la fase de club Y ver el sorteo De los octavos de final Así que nada Pues dicho esto Espero que os haya gustado Dejar un like Si es así Nos vemos a la próxima Y adiós chavales Adiós